Lo tiran por ferrera La puta Kali, tío. Tienen Kali, ¿vale? Para el kite Los he puesto... No, no, no lo puedes robar Kali La de tinto, güey Porta baraja uno ya, eh No, eso no lo grama y el otro es Monty No, el otro ahí ¿Dónde están los kite? Tengo que no dronear Me mata Vale, muerto Monty ¿Dónde tiraron esa granada? ¿Dónde está la granada? Venga, si romperlo Te lo cambio de sitio Está abajo de garaje uno, eh En el foso, tío Que va? En el foso, en el foso Escucha que el otro tiene 12 La Kali Va hacia la brecha Cierto Debería estar haciendo esto Abre el garaje Abre el garaje Ya, pues yo no tenía internet para abrir aquí arriba Ahí está todo el guerrero Buf Tío, por fuera de la ventana Pero me he ido a darlo, tío ¿Al fin? Sí, pero ese es el que está droneando ¿Cuánto se viene la gente? Pues darle un mes Aprox Ahí la puerta de garaje, ¿vale? Me la pega Vamos uno dentro Me pido la cámara Se va a ir para la brecha Joder Están holdeando como perros, ¿eh? No hacen nada Otro fuera, el terma y fuera, ¿qué coño? Sí, sí, están holdeando exteriores Claro que sí Dos balas Va por Constru uno Vale, ese está muerto, queda el de Constru Hay un cepo, sí Sí, está por... Máster Vale, ya va nervioso de que lo hemos pineado Máster, máster, sí Bueno Muerto uno Me la pido Nice Creo que era Ivana, ¿eh? No me hagas motivos Hostia, pues como sea Ivana Primero bordo Esta trampilla está sin chapa Eh, yo es que no me daba tiempo de reforzar más Y... Hay maverick Pues sacarlo y pam, ala Va a subir luego con cámara Pam y ala, tú Coño, qué susto En puta La Yana Se me ha colado un WMI Tienes una zapatilla La yana Está para Main la Yana, ¿eh? Cuidado Eh, ya hacemos Hacemos... Hacemos la... La... La misión Y como se acaba el S grid Bueno Hola, Tégolo Para los cofres hay que estar suscritos O se pueden comprar A parte Tengo una de dos Tengo una aquí en garaja de motos Nos ha tirado ya a Olu Tenis todos arriba de main eh Bueno el sedax esta aqui en tunel Y la unica forma de entrar es agachado por un agujero de mierda Puse bajando main Si viene a por el sedax Mierda Estoy viejo, se me puede reanimar Maestro Abajo donna ya Pesada la llana Pesada la llana Esta aqui bajo llave maestro Entro dentro, nos va dentro Si esta aqui conmigo la llana en tunel La calle Esta duro Movete wey, movete Estaba viendo si estaba muteado La pipeada Y estaba Vaya drop de sedax Maestro el que has matado estaba ahí No, no El otro en construy si quieres pone este No Aquí La mira La mira La segunda yo la pondría en Alemania por el lado de construcción Y le pondría un caiz También Muy bien La izquierda o derecha A la derecha Con caiz Que pille el refuerzo Y... El que habéis reforzado Me habéis reforzado de nada No, al revés Era... Bueno, da igual Volveré ya... Vale Claro, desde deconstruct Para... Como hay castle Está todo reforzado chicos Si Bueno Pues entonces me quedo esto Y luego a maiz Para el caiz Si, eso es mejor al revés Pero bueno, no pasa nada Está bien No hemos conectado a bombar No Voy Abre en constru Y la mira al revés Pero que pasa con la mira No, eh Esta mira si la pongo yo así Sobre todo creo que voy ya Que puede salir rápido de aquí Va, te lo compro Con enfuce Hostia, que haces aquí? Que susto, estaba mirando el chat Ya caer Está ahí Ryoz mira a ver Si los tienes, eh Está la nueva En la ventana Le ha puesto en español ese tiene que ser español porque ha puesto la interrogación al revés pero por lo menos no es irritante el hermano de Enrique es que era irritante porque estaba flameando tu hermano por lo menos está tranquilo dale tiempo ah, pero si no me ha abierto la hacha te sale que no reoz creo que hace la osa esta, ven aquí guapa que esta pasando tío, esta abajo, esta abajo que perro espera me voy a quedar aquí escalera, escalera que ha pasado tío va por la zona de baño no sé que coño ha pasado ahí además ha muerto o sea, no sé alguien ha tumbado a eso, habéis sido vosotros no, no yo no salió fuego amigo están reforzando la pared ahora tío han puesto un castle aquí tío han reforzado toda la pared sí ahí está el wamae, vale no, la melusi, está ahí en pinterest si la puseis ahí en tres ahí en tres lo matáis, está mirando a mi al fondo no 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 hasta poder hablar por el chat pero por qué gracias por los bits que ha pasado uno en garaje rompí de todo no 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 garaje ya está será el mutuo ahora pobre gente tío vale paliza no 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 eso es bonito eso es que bien no que de la 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 ¡Suscríbete!